Listo. Es 2 de noviembre y nos encontramos en el Panteón de Dolores, aquí donde hasta este momento pues empieza a fluir un poco ya la cantidad de visitantes que viene a ver, a colocar alguna ofrenda en la tumba de sus familiares. Esta mañana ha sido poca la afluencia, según nos han comentado los encargados del Panteón de Dolores, a comparación de otros años y a diferencia de ellos, bueno pues la cantidad de gente que acude a las instalaciones del Panteón es menos. Señalan que en días previos ya se tuvo la visita de algunas personas, sin embargo, insisto, a diferencia de otras ocasiones, esta vez pues hay menos personas. La tumba más visitada, como ya es costumbre, pues es la del Padre Maldonado, que está por acá a mis espaldas, a la derecha, y algunas otras pues de personas reconocidas. Ha habido también algunas quejas, cabe señalar, por las malas condiciones en las que se encuentran algunas tumbas, particularmente por cuestiones de basura. Nos decía ahorita una señora que la limpieza que se hizo pues fue parcial, llamémoslo así, porque la basura que se recolectó de algún lugar fue y se depositó sobre otras tumbas, una de ellas la de su familia. Y bueno pues en general las condiciones del Panteón son buenas, hay agua, hay vigilancia, veíamos por aquí elementos de la policía municipal, hay personal del Panteón que está prestando apoyo a las personas y bueno se espera que todo transcurra en calma. En el caso de la Feria del Hueso que se está realizando al exterior de los panteones, también la afluencia es diferente, es menor que en años anteriores, incluso el número de puestos es menor y pues no se ve tanta actividad como en otros años. Vamos a realizar un recorrido por allá y seguiremos informando. Gracias.